Y la asamblea departamental a través de la resolución 034 del septiembre del 2021 dio a conocer los 16 aspirantes a la Contraloría Departamental que se estarán eligiendo para el periodo 2022-2025. Hablamos con uno de ellos, con el señor Norman Ballestas, y nos dio sus impresiones. Mi nombre es Norman Ballestas, soy abogado de profesión, tengo 30 años ya de estar en este oficio de la jurisprudencia y de la parte administrativa, 21 años trabajando acá en la Contraloría Departamental. Actualmente me estoy presentando como un posible aspirante a ser Contralor Departamental. Mi objetivo más que todo es que se ejerza un buen control ciudadano, pero no solo que se ejerza un buen control ciudadano y que se miren las cuestiones desde limpiar la parte de corrupción, sino que la comunidad también de alguna forma sea proactiva, sobre todo reactivando las fuerzas vivas de la veeduría ciudadana, para poder hacer un control con toda la comunidad como debe ser y que se ejecute bien el gasto público. Entonces, la idea no es venir y ser un adalid de la justicia, sino que entre todos podamos trabajar. La idea es que desde mi experiencia de la Contraloría, que pienso que todo debe ser por la meritocracia y debe ser desde los que hemos construido estas entidades poder tener la oportunidad de llegar a tan digno cargo. Afortunadamente la normatividad nos le ha dado a las entidades de control social para que a través de las universidades, en este caso la Universidad de Magdalena, se haga un proceso de selección de alguna forma académico para que podamos llegar a eso. Pues claro, ya la Universidad de Magdalena elegirá a tres personas de acuerdo a una ponderación que ellos hagan, un estudio que el 40% vendría siendo la parte de nuestro, de la hoja de vida y el otro sería la entrevista y un examen que hagan de nuestra experiencia y nuestra idoneidad. Entonces la idea es, como sabemos, esto es político, pero tenemos que pensar que no es solo la política, sino la parte administrativa para poder sacar adelante esta isla que tanto lo necesita y que estamos en un momento decisivo para que no colarse nuestra comunidad. Entonces mi planteamiento sería ese, desde mi humilde experiencia y que entre todos podamos construir un buen control fiscal.